En el municipio de San Pedro Zacatepeque, San Marcos, varios puestos de ventas de juegos pirotécnicos fueron autorizados por las autoridades. Únicamente se tendrán a la venta los cohetillos autorizados. Todo lo que son estrellitas, childepitos y juegos así, más que todo para los niños, porque lo del canchimlín sí está prohibido. Según indicaron vendedores, ya están preparados y equipados por cualquier incidente que se pueda suscitar en algunas de las ventas. Tenemos nuestra arena, nuestra arena y nuestra agua, que es lo principal, y extinguidores, que es lo principal, porque ya ve que siempre da pena. Empezamos vendiendo vulcancitos para los niños, estrellitas, cosas que no sean tan peligrosas. Además, aseguran que fueron capacitados por cuerpos de socorro ante cualquier eventualidad. Los vendedores esperan que sus productos sean vendidos en estos días para poder sacar provecho en sus ganancias. Asimismo, recomiendan a los padres de familia vigilar a sus hijos para poder quemar estos juegos pirotécnicos y pasar las fiestas navideñas sin ningún accidente. Que los padres estén al pendiente de sus hijos nada más cuando quemen los jueguitos pirotécnicos.